¡Era usted un torpedo! ¡Tietón! ¡Mujer sexual! ¡Relájate usted! ¡Aquí viene esto! ¡Tietón! ¡Cobarde! ¡Por diodeno el vaginal, los conductos vocales! ¡Era un diodenable persona! ¡Relájate usted! ¡Tietón! ¡Era un pecador de la pravida! ¡Nor! ¡Que te va a ser pupita! ¡No le digo trigo por no llamarle Rodrigo! ¡Oh, mor! ¡Era un descanso, mor! ¿Qué pasa? ¡Era un dragón! ¡Piradín! ¡Era de dónde viene esa moneda española! ¡Cobarde! ¡Coca-cola! ¡Usted se mía! ¡Usted hace una cuadrerida! ¿Qué pasa? ¡Relájate usted! ¡Este va a gastar dinero por la madre de mi padre! ¡Me cago en todo tu muera! ¡Cobarde! ¡Era un pecador de la pravida! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Era un pecador de la pravida! ¡Piradín! 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 ¡Esto ya no vale para nada! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cuidadín! ¡Piradín! ¡Piradín!